¡Suscríbete al canal! Recuerdo también que no me gustó tanto como el 20XX. El 20XX me gustó un montón, pero el 30XX me decepcionó un tantito, un chanchito. ¿Chanchito se dice? Pero bueno, vamos a verlo otra vez. Estoy hablando de hace creo que año y medio, dos años. Es un roguelike del estilo Megaman, ¿vale? Recuerdo en serio que el 20XX a mí me encantó, pero me encantó, lo jugué bastante. El 30XX no me gustó tanto, pero igual lo han cambiado y está mucho mejor. Vamos a probarlo. Puedes saltar del mismo muro varias veces. Puedes jugar con mando, por cierto. ¡Suscríbete al coño! Un guarro. ¡Uh! A ver, ¿qué tenemos? Tenemos un dash. Esto no sé qué es. Ah, un disparo, perfecto. Ok. Supongo que es para abajo, ¿no? Podemos trepar de las paredes. Ah, vale. Esto es el tutorial sin más, ¿no? Hostia, el dash es un poquito lento, pero bueno, está bien. Si lo combinas con el salto, estoy igual que Megaman. Si lo combinas con el salto, llegas un poquito más lejos, ¿sabes? Saltas más y tal. Nada. Increíble, cabrón. El juego salió ya, ¿vale? Lo tenéis ya disponible en Steam. Salió el día 9 de agosto. Yo tenía ya el juego completo. O sea, tenía la versión final del juego desde eso, desde el código. Hace dos años, creo que lo probé. No me ha enviado clave nueva ni nada. La que ya tenía, ya valía. Lo cual es un detallazo, la verdad. Entiendo que esto es darse prisa. Vale. ¡Au! A más X. ¿Cómo que A más X? Ah, vale. Porque hay botones de diferentes colores. Eso ahí abajo, ¿qué será? ¿Será un secreto? No, no. Ok. ¡No! Ah, bueno, que no muero. Vale. Pese que era muerte instant. ¿Qué es esto? Está ella, tan tiempo sin vernos. Vamos a sacarte de ahí. Ahí está ella. Realmente debería haber destruido... No, descubierto cómo abriría esto primero. Eso es conveniente. Toca el timbre para pedir ayuda. ¿Qué? Realmente pensarías que eso pasaría de moda después de un tiempo. Sí, señora. Pero nunca lo hace. No, señora. Déjanos. Ahora que nos ha guiado hasta ella, terminaré el trabajo. No hay necesidad de mancillar tus ojos con lo que voy a hacer. Sí, señora. Entonces, el que está ahí, dormitando dulcemente en su pequeño sello de stasis. Tal vez pienses que estoy a punto de asesinarte. ¿Es cierto? Podría hacerlo. Podría cometer un asesinato. Pero no es por eso que estamos aquí. Estamos aquí para darte una oportunidad de vivir una vida gloriosa, brutal y violenta. No tienes lo que se necesita para detenerme, pero voy a gozar viendo cómo te retuerces. Estaré en mi laboratorio. Golpea a mi fiel devoto y puede que lo encuentres. Para que pueda matarte como es debido cuando estés preparado para ello. Cara a cara y completamente vivo. Lo espero con ansia, héroe dulcemente sellado. Adiós por ahora. Envíale a Alexis mis saludos. ¿Quieres? No me he enterado de nada. Esto es lore, supongo. Anda, estoy despierto. Supongo que eso significa que tengo trabajo que hacer. No tiene mucho sentido preocuparse por eso ahora. ¡Saquémosme! De aquí veremos qué hacer. Esto que está escrito en castellano antiguo. ¡Uh! ¡Cómo mola! El poder se recarga solo, ¿vale? O sea, tú disparas y se recarga solo. No es como un megaman que tienes que dejar pulsado el botón de ataque, ¿sabéis? Hasta que se recargaba. Aquí se recarga completamente solo, me gusta. Lo único que el personaje es como un pelín lento, ¿eh? Como pequeña crítica. ¿No puedo matarle por la espalda? Sí. Vale, soy malísimo, perdonadme. Ya está. ¡Ay, Geri! Vale, buena. Cofrecito. Bueno, y el juego trata... Los mundos son procedurales. Los escenarios son procedurales. En el final de ellos hay un boss. Y a lo largo de todo el nivel vas consiguiendo poderes. Que te aumentan la vida, te aumentan el daño, etcétera. ¿Vale? Diferentes tipos de armas. Como un roguelike. ¿De acuerdo? ¿Qué coño es esto? Se divide el personal en el segundo botón. Mortero de Zen. Se divide el personal en el segundo botón. Ah. ¿Y eso puedo castearlo todo lo que yo quiera? Lo dispara siempre hacia arriba. Se divide para los dos lados. Vale. Ah, atraviesa enemigos. Nice. ¿Aquí no hay algo? ¿Un secreto o algo? No. ¿Qué coño es eso? ¿Un juego de battery? No sé qué. No sé cuánto. Vale. Se viene... ¡Hostias! Te levantas. Sí. Veamos si eres digno de la vida que ya te ha dado. ¡Qué fácil eres! ¡Qué fácil eres! ¿Vale más la pena cargar el ataque o disparar normal? Reventadita. ¡Vale! 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 Tienes idea bella científica está por ahí en algún lugar! Debes encontrarla. Es muy segura de que va a destruir el mundo si no lo haces. El telepate volverá a la acción cuando estés preparada. Buena suerte. Vale. Estuvo difícil, eh. Bienvenido de nuevo. Vale. Concero mi talento. Probablemente quieres echar mis asos en mi laboratorio. Vale. ¿Qué es esto? Configuración del modo cooperativo. Inicio una carrera. ¡Ah! Una carrera no. Una run. Pero bueno. No pasa nada con esa traducción. Jugar como Ace. Ah. ¿Puedo cambiar a Ace? A mí me gusta mucho más Ace. Nina. A mí me gusta mucho más Ace. Me acuerdo. ¿Dónde coño estoy? Catálogo de niveles. Ah. Los niveles de la comunidad. ¿No? Gastar dinero. Crecer fuerte. ¿Esto qué es? Tengo 10 chips que me los dio el boss. Aumenta la vida máxima 10 por rango. Aumenta la energía, ¿no? Desbloquea el recobro. Los AUG se pueden recobrar para obtener tuercas u otros recursos. Me subo la vida. Ya está. Y me subo la energía. Un poquito de cada cosa, ¿no? Vale. No sé muy bien qué hay allí. Vale. Supongo que este laboratorio lo iremos ampliando poco a poco, ¿no? Vale. ¿Cómo salgo? ¿Esta es la zona de antes? ¿Qué? ¿Por aquí no hay nada o qué? ¿Hay algún secreto o algo? ¿Qué pasa si me caigo? ¿Qué pasa si me caigo? ¡Hijo de la gran puta! Oye, ¿por qué dura tan poco? Ay, hay que ir muy rápido. Dios, no llego, tío. Espérate. El segundo salto no llego nunca. Sí, llego. ¡Eh! Desafío semanal. Partidaje no sé qué. ¿Y por aquí qué hay? ¿Tú quién eres? No sé qué hay por aquí. Un jugador. Diario vainilla. Ah, no, vanila. Perdón. Oye, a ver aquí, ¿no? Bueno, pues nada. Hacemos una run. Sin más, ¿no? Juega. Vale. En el juego de no sé qué. Nivel 1. Tiempo letal. No, tiempo letal. Suena el reloj. Vale. Los niveles, yo os digo, se generan de forma totalmente aleatoria, ¿eh? Son procedurales. Eso está guapo. Y hay como zonas secretas en los niveles también, ¿eh? Con cofres y tal. ¡Uy! Una turquita. Un dólar. O sea, es conveniente como explorarlo todo, ¿sabes? Es bastante conveniente intentar explorarlo todo porque hay zonas ocultas en los escenarios que tienen cofres, tío. Genial, es gilipo... ¡Eh! Vale. ¿Puedo saltar directamente desde la plataforma? ¡Sí! No me complico, tío. Vuelto. Vida. Podemos ir por las plataformas o podemos ir por el suelo, ¿no? Por las plataformas, a ver. ¿Hay algo por ahí? Ahí arriba es... No. Fuck you, bitch. Me están dando unas ganas de jugar al Blasphemus. ¿Qué hay por aquí abajo? Es que... Es que... Ahí está, un cofre, ¿veis? ¿Veis cómo hay que explorarlo todo? Me está prendiendo el cofre. ¿Qué es esto? Defiende para atacar. Defiende para atacar. No sé muy bien qué es eso. ¿Eh? ¿Hay algo aquí? No sé si hay puertas secretas y tal, la verdad. ¿Qué pasa, crack? Eh, chico, me amo Delta. No necesitas presentarte. Todos saben quién eres o qué eres. La variedad es lo que le da sabor a la vida, ¿verdad? Error. El condimento es lo que le da sabor a la vida. El desafío es el condimento de la vida. Las mejores victorias son las que mueren un poco. Las que muerden un poco. Así que estoy aquí para ayudar a morder. Te ofrezco gloria. Pero sé que a veces eso no es suficiente. Junto con tu cucharada colmada de gloria, también te daré una recompensa. Gana gloria en la batalla y engorda con los aumentos de la tierra. ¿Qué está diciendo este o cualquier otra cosa que te ofrezca? ¿Entendido? No. Acepta poderosas desafíos. Gana gloria y también poderosas recompensas. Yo qué sé. Enfrenta a mí, si te atreves. Muéstrame. Coloso sonriente. El jefe de este nivel tiene un 100% más de vida. Si tienes éxito, ganas 80 armaduras. ¡Ah, es un desafío! Hostia puta, gloria. Ahí va. Joder. Uy, ¿eh, lo que tanqueas? ¡Tuma! ¡Glory! ¡Glory! He ganado 80 de armadura. Vale, la armadura es como un escudo, ¿no? Funcionará como los corazones azules del Isaac. Eh, ¿qué es esto? Ah, tornillitos, vale. ¿Qué es esto? ¿Me va a disparar o algo? ¡Ah, sí! Joder, la gran puta. Oye, es un poco injusto. Quiero ver que había por abajo. Igual había... Me estoy dejando cosas, seguro. Me estoy dejando cosas, ¿veis? ¡Hijo de...! Estoy perdiendo la armadura. ¡Olé! Chips. ¿Y esto qué es? Bendición. Clona futuros sentinelas. Los poderes de infligen más daño. Los ataques básicos infligen más... Más dos al intensidad de ataque. ¡Qué rico! ¿Hay algo por aquí arriba? Vale, no sé cuánto más de daño hago. ¡Eh! ¿Hay algo por aquí? ¡Ah! ¿Es por aquí? ¿El boss? Puede que sea boss esto, eh. ¡Las tiendas! Trece de dinero, diez de vida. ¿Y esto? Vale. ¿Puedo romperlas? No. Tempo letal. Verduco del juicio final. Joder, vaya nombre, ¿no? Uno menos. Facilito este boss, eh. Vale. ¿Otro menos? No van a dar las tuercas esas. ¿Otro muerta? ¡No! ¡Uy, Dios mío! ¡Lo quedó Yeo! ¡Dios bendito! ¡No! Facilísimo, ¿no? Once chips. ¿Y esto qué es? Engranaje arrojadizo por las ocho direcciones. Esto es un poder, creo. Legado verso profundo. Esto que es un maniquí de prueba. Guardar y salir, no. Voy a pillarlo. Ah, vale. Esto es el siguiente nivel, ¿no? Puto juego. Vale, es... Lo han acercado mucho más al 20XX. Mira, Model. ¿Otra vez tú, tío? ¿Otra vez tú, bobo? Los peligros infligen 30 daños en este nivel. Al final del nivel, gana esta mascota. Antiflap. Tranquilo, vale. Dale. Vale, recuerdo que a mí lo que no me gustaba del 30XX es que no se parecía al 20XX. Pero aquí sí estoy viendo el parecido, ¿eh? Aquí sí lo estoy viendo. Y me gusta. ¿Qué coño es esto, loco? Parece el Snake. O sea, el juego de la serpientilla. Disparo en granajes. No son muy difíciles los escenarios, ¿no? Me acaba de quitar cuares... Ah, claro. Es verdad. Que las trampas quitan 30 más de daño. Hostias. Cuidado con eso, ¿eh? Cuidado con eso. 30 más de daño es muchísimo. ¿Esto qué coño es? Examinar terminal. ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué? Iniciar secuencia heredada cargando no sé qué. No, no, no entiendo nada. Ah. No sé qué estoy haciendo, ¿eh? Tío, los niveles no han recubierto un poquito a Sonic. ¿O soy yo que estoy borracho? Ahí va. Te juro que los niveles me recuerdan un poquito a Sonic, ¿eh? ¡Qué guapo! Esto es como un subjefe, ¿no? ¡Ah, que me está persiguiendo como un Pac-Man! Vale. Bendición. Los enemigos otorgan más tuercas. Máximo de vida más 10 y energía de armadura. 80% más de daño cuando no hay núcleos equipados. No tengo núcleos equipados, ¿no? Poder, fusión... Es que no sé qué son los núcleos. ¿Esto es un núcleo? ¿Qué es esto? Gauntlet. ¿Es un evento de guantelete? ¡Ah, vale! De superar. Ok. El guantelete toda la vida, ¿cierto? Me hace gracia que lo dejen en inglés. Gauntlet. Hostia, sí que pego, ¿eh? ¿Cómo se nota el daño aumentado? Por lo del núcleo. Claro, como no sé lo que es eso... Igual reviento. Dicho y hecho, reviento, ¿eh? Con el 80% se da daño. Qué gracia pientilla de los huevos. Qué pesada, tío. A tu casa ya, oye. ¡Olé! Oye, pero qué largo... ¿Cuál largo es esto, coño? ¡Ah! No lo vi venir. ¡Ay! No me digas. ¡Baja aquí! ¡Dios! ¡Qué reventada le he dado! ¿Qué es esto? Bota resonante. Aumenta los efectos de todos los núcleos de piernas equipados. No tengo ningún núcleo de piernas, eso. Ya averiguaremos qué son los núcleos, supongo. En algún momento. ¿Esta cosa qué hace? ¿Me ha bajado el daño otra vez? Me ha bajado el daño de 50 que pegaba, tío. Ha sido por la cosa esa, ¿no? Coraza esa. Ha sido por la coraza. He perdido el poder. ¡Ah! ¡Qué pena, joder! ¡Qué pocho! ¡Buen dios! ¡Gente! ¡Ay, por favor! ¡Bicho injusto, loco! ¡Buen dios! ¡Buen dios! Igual abajo hay algún cofresillo. No. ¿Vos? ¡Ajá! ¿Esto qué es? Nut Emporium. Ah, para comprar mejor. ¿Tengo cuánto dinero? 80. Puntos de núcleo más 5. Daño aumentado un 30% después de un salto de pared. Mientras estés al máximo de vida, el daño aumenta un 20%. No. ¿Y esto? ¿Una ficha por giro? ¿Una ficha de qué? ¡Ah! Me acuerdo que había como fichas en el 20XX, pero no sé cómo se... ¡Legado, corte, anfitrión! ¡Ahí va! ¡Muertos! ¿Me ha dado? No. Ah, me ha dado. He perdido el buffo. ¡Joder! ¿Qué haces? ¡Cabrón! ¡Ah! No, de abajo arriba no, perro. Hay que darle a esa cosa, ¿no? ¡Qué chungo! Ya. Estás casi muerto ya, perro. Vuelto. Tranquilo. Otros flaps. Tengo dos mascotas. Pulsa en un ladrador. Deja sin efecto los proyectiles y causa años... Vale. Ah. Voy a guardar y salir, ¿vale? Para ver cómo es la progresión después de la partida. Ah, era salir del juego, vale. Voy a dejarme matar. A ver cómo es la progresión. Nivel 3. Semprimus. Templo en llamas. Matadme, por favor. ¿Por qué no me pega? Ah, ¿será que hace que los murcielaguillos sean buenos? Vale. Simplemente quiero ver cómo es la progresión. Las jugas que caen... Eh, hay un gatito aquí. Que se ha emmagullado por la batalla. Regresas a esta remota rock y te encuentras con un nuevo y curioso habitante. Al rozar ella la armadura reforzada de tu pierna, sientes que tu endurecido corazón se relaja un poco. Es una sensación que habías olvidado, pero sabes que puedes volver a sentirla. Quizás después de todo este viaje no sea tan solitario. Anhelo gloria, héroe. Supera mis desafíos y te haré descubrir un mundo nuevo y espléndido. Por cierto, el mundo nuevo y espléndido está detrás de esta puerta. Ábrelo. Ábrelo, mamá huevo. Descubre más destinos después de cada nivel. Cuesta 30 eso. Desbloquea poderosos aumentos prototípicos para futuras misiones. Los aumentos prototípicos son completamente beneficiosos y definitivamente no hacen ningún daño. Desbloquea el autotanque, que puede resucitarte una vez por partida si lo alimentas con salud. Ah, vas acumulando como vida extra. Y después de morir, utilizas esa reserva, ¿no? Gente, esto es 30XX. Si os gusta, lo tenéis ya disponible en Steam. Miradlo también en Instant Gaming, que puede que esté a buen precio. Y lo compráis con mi enlace, ¿vale? Y así me ayudáis. Espero que os haya gustado. Ha estado guapo, la verdad. Es mucho mejor que la versión que yo jugué hace un año y medio o dos años, ¿vale? Que no me gustó mucho en aquel entonces. Esto se parece mucho más a 20XX, que me encantó en su momento. Así que, disfrutadlo. Chao. 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 ¡Gracias!